de regular todo lo que tiene que ver con la actividad aérocomercial. Está con nosotros Pablo Seriani, ahora lo vamos a presentar formalmente, pero habló otro Pablo, muchos Pablos en la misma escena. Pablo Viró, dirigente gremial aeronáutico, hizo una referencia respecto a lo que puede llegar a ocurrir con esta decisión que ha tomado el gobierno de Milay a través de Federico Sturzenegger. Esto es la continuidad de la política de regulación total de la aviación en sintonía con lo que están haciendo con toda la economía, que viene de la mano del DNU que sigue vigente y que les permitió derogar el 70% del código aeronáutico, hacer entregas y medianoche sin convocar a los trabajadores, haciendo la mímica que convocaban a todas las fuerzas libres del pueblo, pero, digamos, lo hicieron para una regulación total, que es algo que no funciona en ningún lugar del mundo, que no existe en estos términos. Pablo Seriani actualmente es gerente general de Autopistas de Buenos Aires, pero fue presidente de Aerolíneas Argentinas. Pablo, ¿cómo estás? Muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Qué significa lo que decidió Federico Sturzenegger en términos concretos? ¿Qué puede ocurrir? Bueno, un poco hoy los tuits que sacó Sturzenegger y también el Ministerio de Transporte, un poco explican que en realidad esta es más que nada una reglamentación de la desregulación que ya apareció en el DNU 70, digamos. Lo grueso de la desregulación está en el DNU 70 y después en los acuerdos bilaterales que fueron firmando con los distintos países, básicamente con Chile, con Perú, con Uruguay y con Panamá y otros países más. Y básicamente lo que hacen es llevar adelante una desregulación que creo que lo más preocupante y que un poco lo que comentaba que no se hace en ningún país y demás, es lo que tiene que ver con el cabotaje, o sea, con el tema de desregular el cabotaje. ¿Cabotajes son vuelos internos? Son los vuelos internos. Los vuelos domésticos normalmente los países los reservan para las aerolíneas nacionales. Y esta serie de normativa lo que hace es desregular el cabotaje y permitir que aerolíneas extranjeras realicen vuelos nacionales. Es como una extranjerización del cabotaje. Esto es lo que es muy raro, que no se hace en ningún lugar del mundo, no lo hace Estados Unidos, no lo hacen los países europeos. ¿Y con qué objetivo, con qué argumento lo hace el gobierno? Y bueno, lo hace con el argumento de que de esa manera va a poder conseguir más aerolíneas que ya están constituidas en el exterior, no les cuesta nada agarrar, venir a Buenos Aires, hacer un vuelo a Bariloche, un vuelo a Córdoba, a Buenos Aires y después volverse a su base, digamos. No tiene que invertir nada en el país. No tiene que contratar trabajadores. La idea de ir achicando el día de mañana a Aerolíneas va a decir esto lo resuelvo con alguien de afuera que no me produce gas. Claro, ¿cuál es el perjuicio? Es la pregunta. Exactamente. Entonces, lo que hace es, bueno, ¿qué va a pasar? Y bueno, las aerolíneas extranjeras van a venir en temporada, en la temporada de esquí te van a llevar a Bariloche y después se van. Entonces, el resto del año, que es cuando tenés que poner los vuelos que son menos rentables, eso lo va a tener que hacer Aerolínea. Entonces, la ecuación no va a funcionar. Vas a chocar con un conflicto que te van a decir, si tenés, en vez de dos, cinco aerolíneas para elegir ir a Bariloche, a Córdoba, por ahí el usuario dice, prefiero tener cinco a tener dos. Bueno, está bien. Entonces, lo vas a tener para ir a Córdoba en la fecha de los fines de semana largo, digamos, y después no vas a tener nada. Ese es un problema y el balance que como autoridad tenés que administrar. En general, muchas veces, algunas personas te dicen, no, vas a Europa y te tomás un avioncito de, no sé, Madrid a Londres y vales siete dólares y es re barato, siete euros. Y además, ¿cuál es el argumento por el cual eso no sería válido acá? Perdóname, te tomás un avioncito dentro de la Comunidad Económica Europea, ¿sí? Ningún avioncito de Emirates puede hacer, ningún avioncito de ninguna asiática, ningún avioncito norteamericano puede hacer vuelos internos dentro de Europa. Es interesante, son solo las... Claro, tiene que ser, o sea, dentro de la Comunidad Económica Europea. Es decir, no permiten que líneas aéreas grandes de otros lugares hagan ese tipo de vuelos. Y protegen el mercado interno. Exactamente, protegen el mercado interno, ¿sí? Un poco es esto. O sea, tiene que ser un esquema que sea sostenible, ¿sí? Para dotar de conectividad a todo el país. No podés comparar Europa con Argentina. En este momento tan recesivo, porque es como el Rigi, ¿no? Es una cuestión que ellos tienen la teoría, pero en un momento que tenés cepo, que no hay consumo de nada. Bueno, hay momentos, muchas empresas dicen, che, en este momento yo no me meto ahí ni loco. En este momento, ¿es negocio para alguna empresa ya entrar a hacer algún viaje interno a la Argentina o no? Totalmente, como decís vos, grandes inversiones, o sea, aerolíneas grandes que se vayan a instalar, invertir en el país y demás, no va a pasar hasta que no se arregle la economía, hasta que no haya una actividad, y hasta que no haya inversión en infraestructura, que hay mucho déficit en eso. Pero puede entrar, perdón, esto, digo, puede haber negocio para Chile, puede ser negocio a hacer más del plata a Buenos Aires. Claro, lo que te estaba diciendo, la crema, capaz que sí, para una aerolínea que no tiene que hacer nada. ¿Qué es la crema? Porque ya la crema es los vuelos en temporada a los lugares turísticos, ¿sí? Que son los vuelos rentables. ¿Aerolínea qué hace? Con los vuelos rentables financia los vuelos que no son rentables. Entonces, pero sí, puede haber cuestiones de oportunidad, que líneas aéreas que ya están constituidas, que no tienen que invertir absolutamente nada, que usan los pilotos y la mano de obra que ya tienen contratada, que es externa. Bueno, pero hace poco se fue de acá, los chilenos se fueron. Y en relación a los impuestos, te pregunto cosa que en general la gente te dice, no, porque cuando compras el boleto es un festival de impuestos y vale, no sé, tres veces lo que vale originalmente. ¿Cómo es la cosa? Sí, o sea, es una actividad que tiene un montón de costos impositivos y un poco lo que comentábamos nosotros es que toda esa actividad genera una recaudación de impuestos que hace que, por ejemplo, Aerolíneas pague más de impuestos, el doble más o menos de impuestos de lo que recibe de subsidios en aquellos años en que recibe subsidios. Pablo, te quiero hacer una pregunta sensible. Siempre cuando se habla de desregulación está el fantasma de que desregular va a significar bajar los requisitos en materia de seguridad, por ejemplo. ¿Eso es un mito? ¿Es un riesgo cierto? Y sí, un poco uno de los problemas que tiene esta normativa es que reduce mucho los requisitos que se le piden a las aerolíneas. Entonces dice, no, vamos a desregular. Y en realidad no es que el sistema aerocomercial está muy regulado en la Argentina, está muy regulado en el mundo. ¿Por qué? Porque justamente muchas de esas regulaciones tienen que ver con la seguridad. Y esas regulaciones tienen que ver también con la capacidad de control que tiene el Estado sobre las aerolíneas. Entonces, acá están diciendo, no, vamos a regular, vamos a tener muchos participantes, vamos a tener muchos vuelos, muchas aerolíneas. Pará, ¿tenés la capacidad de controlar todo eso? ¿Tenés la capacidad de asegurarte que esas aerolíneas van a cumplir con los requisitos necesarios como para garantizar la seguridad? O sea, porque para eso vas a necesitar más recursos, vas a necesitar más inspectores, vas a necesitar más capacitación, más viáticos, un montón de recursos que tiene que tener el Estado. Y con este Estado ausente, digamos, que estamos teniendo, esta cosa de el ajuste más grande de la historia, ¿sí? No parece creíble que el Estado va a tener más capacidad que la que tenía en el pasado para poder controlar y realmente hacer una fiscalización efectiva sobre la actividad aerocomercial. Última, ¿cómo te imaginás que va a caer aerolínea y qué, eventualmente, qué consecuencias tiene eso como aerolínea de bandera para un país? No, básicamente lo que están haciendo es habilitar, sacándole prioridad a aerolíneas argentinas en la asignación de recursos. Ahora, sacándole prioridad para qué? Para dársela a quién, ¿sí? Entonces, para dársela a low cost, empresas extranjeras y demás. Entonces, lo que va a haber es una, digamos, una serie de políticas que van a atentar contra la participación de mercado y la rentabilidad que tiene aerolíneas y que van a hacer que la aerolínea cada vez tenga más problemas para desarrollar sus actividades, ¿no? Gracias, Pablo, por haber venido. Gracias a ustedes.